La gente de Dodge Vos ven, también hay un Dodge Hay una coupecita Dodge La queremos escuchar ¿Dónde está la gente de Dodge? No suena, ¿no? Y pensá que te dicen ahora ¿Sabés qué auto le compré? Un Megane No sabés qué fierro, te dicen ¿Dónde está el Dodge por ahí sonando? ¿Dónde está el Dodge? ¿Dónde está el Dodge? ¿Dónde está el Dodge? Encontré ¡A la caba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!